Venezuela vive una situación difícil y dramática a la que se suma la gravedad de la pandemia. Nunca pensamos vivir una epidemia mundial de esta magnitud. En todos los países cada día se propaga el coronavirus y ocurren situaciones que nos pueden llegar a afectar o ya nos están afectando de manera individual como personas o familiarmente como grupo. Todavía no hay una vacuna contra la pandemia. La única medicina es respetar las normas de prevención y la cuarentena en un aislamiento social. Ese es muy fuerte. No estamos acostumbrados a vivir aisladamente y no poder ir a los lugares que acostumbramos, el supermercado, el abasto, la panadería, el cine, a casa de un amigo o salir a pasear. Estamos encerrados todo el tiempo y eso nos puede generar ansiedad y estrés. Podemos ponernos tristes, de mal humor, no sabemos qué hacer. A veces no recordamos ni qué día es hoy. Las personas con discapacidad también son vulnerables a estos cambios. No están, no saben cómo manejarlo y tienen dificultades para entender por qué están encerrados en la casa. Mi intervención está orientada a la familia de las personas con discapacidad intelectual y de quienes están dentro del espectro autista. El apoyo principal lo da la familia. La primera contención y ayuda la tienen que encontrar en los padres. Es el momento de papá y mamá. Ahora sí puedes, estás más tiempo en tu casa. Los padres deben mantener la calma, ser el referente para la persona y su primer apoyo. Para los hermanos o hermanas es la hora de mostrar el hermano fraternal. Respondamos como familia. Nos beneficiará a todos. Nos unirá más como familia. Muchas acciones familiares sirven de apoyo a la persona con discapacidad. Estas sugerencias son generales. Las actividades que proponemos u otras que se realicen deben ser acordes a la persona, a la edad, intereses y nivel de funcionamiento. Recuerden que la diversidad caracteriza a cada tipo de discapacidad. Igual ocurre con la familia. Cada una es única, diferente por su historia, sus referentes socioeconómicos, experiencia y el significado que le da tener un hijo o hija con algún tipo de discapacidad. Primero, organización de la vida diaria. Sugiero ayudarles a organizar su rutina diaria. Son pautas generales que hay que adaptarlas de manera individual. Son personas. Cada uno es diferente con sus características que hay que respetar. Levantarse a una hora determinada, pero con flexibilidad, donde se incorpore el aseo personal, cambiarse la pijama por ropa de estar en la casa, participar en las actividades de desayunar, apoyo en su elaboración, poner la mesa, etc. Lo ideal es aprovechar la mañana para las actividades escolares que les envíen sus docentes o los generados en la propia familia. Es importante que la familia con discapacidad y el apoyo familiar tengan el tiempo disponible para estas actividades de refuerzo escolar. Sugiero buscar el mejor momento para realizarlas, siempre y cuando, no sea en la noche, que es un momento para descansar. Tratar de mantener esta rutina todos los días. Ustedes son padres, no docentes. Las actividades deben tener un objetivo y un tiempo preciso. No deben ser, esto es, no antes, ni agotadoras. Aprovechemos este momento para reforzar su autonomía, independencia y participación en las actividades de la vida diaria en el hogar. Darles responsabilidades en tareas propias, como botar la basura de los baños a la cocina, recoger la mesa, fregar los enseres de la cocina, colocarlos en su lugar, ordenar su cuarto todos los días, sus pertenencias, colaborar en el aseo de los espacios de la casa y otras cosas que se les ocurra. Que sean instrucciones precisas, sencillas, de qué y cómo hacer las tareas asignadas y reforzarles por su empeño. Otra sugerencia es proporcionarles momentos de disfrute y ocio, no centrados en lo escolar o lo laboral. Por su condición de discapacidad, tienen el derecho de disfrutar otras actividades de su agrado, no impuestas, que ellos se escojan y que los hagan felices. Escuchar música, leer si pueden hacerlo y les gusta, hacer ejercicios físicos, saludar a distancia a sus amistades, pintar, hacer una sopa de letras, armar un lego, saludar a distancia a sus amistades, pintar, aprender cocina ligera, hacer arepas, pan casero, jugar con la computadora, entre otras. Parte de estas actividades de esparcimiento pueden darse en familia. Un ejemplo, algún juego de mesa. Que participen las actividades comenzando por diseñar un horario sencillo y flexible. No podemos hacer eso todo en un día. Con ese fin, haremos, junto con ellos, un calendario donde estén distribuidas estas y otras sugerencias. Recordemos mantener su rutina diaria. Segundo, actividades anticipadas. Antes de cada actividad, les ayudará si se les anticipa lo que harán, mucho más si son cambios con los que no están familiarizados. Pueden utilizarse recursos visuales que faciliten su comprensión. Que ellos sepan qué se espera de él o ella en cada actividad. De manera clara y sencilla se les puede explicar. Ahora vamos a hacer las tareas escolares y cuando termines, haremos aquello. Preferiblemente, que esta última sea de su agrado, que les guste, que disfrute haciéndola. Que sea un incentivo por haber culminado la tarea asignada. Con el coronavirus se vive una situación excepcional. Necesitan ellos información de lo que ocurre, el porqué de los cambios, porqué la familia está sin salir. La información debe ser clara, en pocas palabras, sin caer en sobreinformación ni dar mensajes catastróficos. Recordarles que no están de vacaciones y, por lo tanto, papá, mamá o hermanos solo están en casa ayudando a la maestra. Para los que viven en la casa y la misma persona con discapacidad, es saludable entrar en contacto con algún grupo de apoyo, comenzando por el equipo terapéutico, si lo tienen, para seguir sus indicaciones. Hay excelentes grupos como Asobeco, Autismo en Bochalta, Fundapsia, Tricuaná, Avesid, otros varios en Caracas y el interior, que aportan sugerencias, ofrecen historias sociales con apoyos visuales y están en las redes sociales. Para dar un ejemplo, el doctor Navarro, de Alacid, Parquisimeto, todos los días pone noticias e invita a actividades a través de su cuenta en Facebook. Igual hacen otros grupos de padres y asociaciones que atienden al universo grupo de venezolanos con discapacidad. Los que pueden usen las redes, en Facebook e Instagram, conseguirán actividades para el hogar, oirán experiencias exitosas y recibirán sugerencias. Reitero, los que pueden, mantengan el contacto virtual con sus docentes y terapistas. Si la familia requiere de un profesional de la psicología, búsquelo por las redes sociales. Visiten la página web o el Instagram de la Red de Apoyo Psicológico de la Federación de Psicólogos de Venezuela. También les ofrece su apoyo. Por la salud de todos, mantengamos el aislamiento social. Muchas gracias. Gracias.